¿Qué es teletrabajo? Teletrabajo es una modalidad de prestación de servicios de forma subordinada, sin presencia física del teletrabajador en el centro de trabajo o entidad pública, a través de medios informáticos, de telecomunicaciones y análogos, mediante los cuales ejercen a su vez el control y la supervisión de las labores. De una forma más formal, esto es teletrabajo, pero de una forma más sencilla y para entenderlo, teletrabajo es una modalidad que te permite realizar tus funciones desde tu casa, a través de medios informáticos, que puede ser una computadora, una laptop, una tablet o hasta un celular. Ahora bien, ¿qué no es teletrabajo? Teletrabajo no es una profesión, no podemos comparar el decir, yo soy teletrabajador, con decir, soy abogado, soy ingeniero, soy administrador. No, lo uno es una profesión y teletrabajo es una modalidad. Tampoco se puede confundir el decir teletrabajo con call center. El call center es, por así, un puesto de trabajo en el cual vas a realizar funciones como de atención al público, vas a realizar ventas o ya sea atención. Teletrabajo no, teletrabajo es esa modalidad que vas a realizar quizá algunas funciones de llamadas, pero no necesariamente vas a hacer call center. Teletrabajo tampoco es manufactura de casa y mucho menos es un servicio de delivery. Ahora bien, ¿quién es un teletrabajador? Teletrabajador es la persona que trabaja bajo la modalidad de teletrabajo. Es decir, si tú no estás bajo esta modalidad, no puedes hacerte llamar teletrabajador. Solamente eres una persona que está haciendo trabajo remoto. ¿Quién no es un teletrabajador? Un ejemplo cotidiano, un freelance no es un teletrabajador. ¿Y por qué? Un freelance es una persona que presta sus servicios a una empresa de forma independiente. ¿Qué quiere decir? Que esa persona establece qué días le va a prestar su servicio a esa empresa y en qué horario. Lo cual es muy diferente con un teletrabajador, porque esta persona, este teletrabajador, perdón, es una persona subordinada. ¿Qué quiere decir? Que está bajo la dirección de una empresa. Entonces, es muy diferente, ¿no? Entonces, no se puede confundir con un freelance. ¿A quién va dirigido teletrabajo? Teletrabajo va dirigido a todas las personas, hombres y mujeres mayores de 18 años, que realicen funciones de trabajo en territorio peruano. Normativa y principios de teletrabajo. La normativa se da a través de dos leyes, perdón, de una ley y un decreto. La primera ley es número 3036, que es la ley que regula el teletrabajo. Y el segundo es el decreto número 017 y 2015, guión TR, en la cual estas dos normativas se combinan para poder regular y poder aplicar de forma eficiente teletrabajo en el territorio peruano. Los principios del teletrabajo son cuatro. El primero es la voluntariedad, que quiere decir, si un empleador quiere colocar a su trabajador bajo esta modalidad, tiene que tener el consentimiento de este. Si no, no se puede hacer el cambio de modalidad. El segundo principio es la reversibilidad, que quiere decir, si el empleador colocó a su trabajador bajo esta modalidad y este ve que no está alcanzando los objetivos que él esperaba, puede regresar a su antigua modalidad, que vendría a ser la modalidad presencial. El tercer principio es la igualdad de trato, que quiere decir que una persona que está bajo la modalidad de teletrabajo tiene que recibir el mismo trato que una persona que funciona bajo la modalidad presencial. No tiene por qué haber una diferencia de trato, ¿no? Y el cuarto principio es la conciliación entre la vida personal, familiar y laboral. Este principio lo veremos más adelante. Ahora bien, pasamos a la parte más importante, que son los beneficios. Porque teletrabajo no solo tiene beneficios para empleadores, sino también tiene beneficios para los teletrabajadores. Para los beneficios para los empleadores tenemos tres, que es el incremento de productividad. El ahorro en espacios físicos y la contratación de personas con discapacidad. Con respecto al incremento de productividad, esto se da debido a que el teletrabajador va a estar con más energía, va a estar con más predisposición para realizar sus funciones laborales. Y esto que se debe, se debe a que va a estar funcionando desde su casa. Entonces, no va a haber, digamos, un recorrido con el cual, si hay cuando hay la modalidad presencial, existe un recorrido desde tu casa hasta tu oficina. Y en la cual existen muchos factores externos que pueden afectar tu estado de ánimo y tu rendimiento. Entonces, al hacer teletrabajo, tu oficina de alguna manera está en tu casa. Entonces, ya no va a existir estos factores externos que pueden afectar tu rendimiento. Por lo cual, vas a estar al 100% y vas a desempeñar tus funciones de forma eficiente y ayudarás a incrementar la productividad de la empresa. Y el segundo beneficio es la reducción de costos en espacios físicos. Entonces, al hacer teletrabajo, se realizan las funciones desde la casa. Entonces, ese espacio que podías ocupar tú en oficina, ya no lo va a necesitar la empresa. Entonces, se va a generar un ahorro en ese espacio, porque ya no lo va a alquilar de alguna manera. Y si esa empresa cuenta con un local propio, ese espacio lo puede destinar a una área que sea necesaria. Y como último beneficio para empleador, tenemos la contratación de personas con discapacidad. No sé si sabrán que cuando una empresa tiene más de 50 trabajadores, esta empresa tiene por obligación de ley que al menos el 3% del total de las personas que trabajan en esa empresa tienen que ser personas con discapacidad. Y si no los tienen, cuando Zunafil haga una auditoría, será, digamos, merecedora de una multa. Dicha multa no es de mil soles, no es de dos mil soles, es una multa de 18 mil seiscientos soles. Entonces, teletrabajo de alguna manera ayuda a que estas empresas puedan cumplir con su obligación. Bien, ahora pasamos a los beneficios para teletrabajadores. Como vemos en la primera imagen, la unión entre la familia y el trabajo. Esto es lo que se vive a diario, el poder trabajar y luego pasar un tiempo con tu familia. Pero últimamente, ¿qué ha pasado? De que se da más tiempo al trabajo que a la familia. Vemos que para ir a trabajar hay que madrugar, levantarse temprano para llegar temprano al trabajo. Y hay que salir, a veces salimos tarde y llegamos de noche demasiado, a veces algunas personas, y encontramos a nuestra familia ya descansando o ya por ir a descansar. Entonces, de alguna manera se le ha dado más prioridad al trabajo. Entonces, ¿qué busca teletrabajo? Busca generar un equilibrio entre estos dos espacios, de que cuentes tiempo tanto para tu trabajo como para tu familia. Y lograr así una armonía entre estos dos espacios, ¿no? Teletrabajo también te ayuda a ya no incurrir en costos de movilidad, porque ahora vas a estar funcionando desde tu casa. También te va a ayudar al que puedas evitar contagiar con respecto ahora de lo que estamos viviendo con la pandemia. Te ayuda a evitar, digamos, de alguna manera contagiarse con el COVID, porque ya no va a ser necesario que vayas a una oficina, a un centro de trabajo, a laborar, sino que tu oficina estará en tu casa. También te ayuda a evitar el costo de alimentación. También va a evitar gastos de vestimenta, porque ya no va a ser necesario de qué vistes, perdón, de qué vistas con zapatos, con pantalón. Va a estar con una camisa para que puedas tener funciones desde tu casa. Y como último beneficio para los teletrabajadores es que las personas con discapacidad pueden, digamos, de alguna manera trabajar, porque antes había la excusa de que las personas con discapacidad no pueden ir a un centro laboral a realizar funciones laborales. Entonces, eso queda ahorita totalmente equivocado, porque existe una modalidad que les permite trabajar desde su casa, que es teletrabajo. Cuando se pensó en teletrabajo, se pensó en esta pregunta, ¿y ahora quién proporciona los equipos? ¿Por qué se da esta pregunta? Porque hay veces que empresas no cuentan con los medios informáticos para poder proporcionar a sus teletrabajadores. Entonces, se dieron en tres casos. El primer caso es que el empleador cuente con sus equipos y los proporcione a su teletrabajador, con lo cual el empleador debe indicarle los medios de utilización y la forma en cómo será devuelta, ¿no? Porque obviamente si tú lo proporcionas, perdón, si el empleador lo proporciona sus equipos, tiene que ser devueltos de igual manera. El segundo, la segunda opción es que el teletrabajador proporciona los equipos. Esto se da en caso de que el empleador no cuente con medios informáticos a proporcionar, pero si el teletrabajador cuente, por ejemplo, con una laptop o con una tablet, entonces el teletrabajador puede proporcionar su equipo para realizar sus funciones. Y este cambio, el empleador va a tener que darle una compensación al teletrabajador, porque obviamente está proporcionando su equipo para elaborar puestos de trabajo. Y como tercera opción tenemos de que los equipos lo proporcionen un tercero. Puede ser un ejemplo que el empleador ni el teletrabajador cuenten con los medios informáticos, pero si nosotros contemos con un familiar o un amigo que tenga un laptop y este nos pueda prestar, nos pueda prestar para realizar las funciones, de igual manera el empleador tiene que darnos una compensación para poder, digamos, solventar esa devaluación que se está generando en ese equipo, ¿no? Bien, la forma de teletrabajo. Existen dos formas. La primera, que es la completa, que quiere decir que todo tu trabajo lo realizarás desde tu casa. Y la segunda, que es la mixta, que quiere decir que mitad de tu tiempo, mejor dicho, mitad de los días que elaboras serán en tu casa y la mitad de tu trabajo lo harás en oficina. Es decir, un día en oficina, un día desde tu casa y así sucesivamente. Cuando nosotros atendemos, o mejor dicho, cuando el servicio de teletrabajo atiende las consultas de usuarios que se contactan con nosotros, recibimos varias preguntas. Entre ellas recibimos esta pregunta como es, ¿cuál es la jornada para un teletrabajador? Y la respuesta es que las jornadas son las mismas que conocemos, las cuales conocemos como part-time y full-time, es decir, máximo ocho horas y mínimo cuatro horas. La jornada laboral se mantiene, no ha cambiado nada, ¿no? Con respecto a esta modalidad. ¿Qué derechos tiene un teletrabajador? ¿Tiene los mismos derechos que tiene una persona que funciona bajo la modalidad presencial? Obviamente va a depender del régimen al cual está contratado, ¿no? Pero obviamente como derecho tiene a capacitar, a que lo capaciten, a que tenga intimidad y privacidad de sus datos que pueda contar en su lauto. Por ejemplo, sea una persona que esté proporcionando su computadora para realizar sus funciones, tiene derecho a la intimidad. También tiene derecho a la seguridad y salud en el trabajo, y tiene derecho a elegir a qué sindicato pertenecer. ¿Qué obligaciones tiene un teletrabajador? Tanto como los derechos de obligaciones son las mismas. Tiene la obligación de cumplir con la normativa que tiene la empresa, tanto en seguridad como en protección de datos. Y también, obviamente, seguridad y salud en el trabajo. El teletrabajador también tiene que tener la obligación de estar siempre presto a coordinaciones con su empleador. El poder trabajar desde tu casa no significa que vas a estar realizando labores o no vas a estar laborando en tu área laboral. Tienes que estar siempre presto durante tu jornada laboral a cualquier coordinación que esté consignada por tu empleador. Y como última obligación, también tiene la confidencialidad de la información proporcionada por el remitador. ¿A quiénes se dará preferencia para teletrabajo? Se le dará preferencia a las poblaciones vulnerables. ¿Y quiénes están dentro de ellas? Están dentro de ellas las personas con discapacidad, las madres gestantes, pre y postparto, los adultos mayores responsables. Todas estas personas se le dará preferencia siempre y cuando cumplan con los requisitos para el trabajo. Si obviamente no cumplen con los requisitos, no se le puede dar un puesto de trabajo a una persona que no esté capacitada. ¿Los contratos de teletrabajo se registran en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo? No, ahora ya no. Desde el 27 de octubre del 2016, que se publicó la resolución ministerial número 260-2016-TR, ya no es necesario que se vayan al Ministerio de Trabajo a poder inscribir a tu trabajador bajo esta modalidad. Ahora solo se puede realizar a través del registro, que es la planilla electrónica, en la cual simplemente hay que ingresar al registro, elegir a qué trabajador quiere colocar bajo esta modalidad, seleccionarlo, elegir la modalidad si es completa o mixta, y simplemente estará registrado bajo la modalidad de teletrabajo. ¿Qué empresas que implementan la modalidad? Todas estas empresas como Microsoft, IBM, Cisco System, Repsol, Navisaf, Jobel, Certepol, Cardioperfusion, GLS New World y CompuDiscate, han confiado en teletrabajo y han visto que esta modalidad sí genera resultados laborales para las empresas. ¿Cómo contactarse con el modelo de información y orientación sobre teletrabajo? Si ustedes quieren tener más información sobre teletrabajo o quieren reservar una cita para poder charlar con uno de nuestros consultores, pueden reservar su cita a través de esta página, que es extranet.trabajo.gob.p slash extranet, slash web, slash citas, ahí pueden ustedes reservar una cita con nosotros. Simplemente tienen que seleccionar la sede virtual, que es Lima Metropolitana, y elegir el servicio que ustedes desean. En este caso, que es el nuestro, es orientación e información sobre teletrabajo. Le dan clic y automáticamente se despliega un calendario que es un calendario de semana en el cual estarán los horarios en que pueden ustedes reservar una cita con nosotros. Como les digo, si ustedes también quieren, si no pueden reservar una cita y quieren contactarse con nosotros, pueden escribirnos a nuestro correo, que es teletrabajo.gob.p pueden escribirnos sus consultas que tengan y nosotros les estaremos respondiendo de forma inmediata. El servicio de centro de empleo no solo cuenta con teletrabajo, sino que también cuenta con diferentes servicios, como son bolsa de trabajo, como es asesoría para la búsqueda de empleos, el certificado único laboral, acercamiento empresarial, entre otros. Todos ellos ustedes pueden ingresar al extranet de citas y pueden reservar una cita con ellos. Acá también les mostramos la carta de servicios que cuenta teletrabajo, como mostramos los objetivos que tiene este servicio, que es la de brindar orientación a los trabajadores, empleadores y público en general sobre teletrabajo, que se busca también promover la adopción de esta modalidad especial de prestación de servicios. Acá también les mostramos información del contacto, que contamos con una oficina que es la subdirección de promoción del empleo, dirección de promoción del empleo y capacitación laboral. Ahí también se muestra nuestro correo, que es teletrabajo.gob.p. Le indicamos ahí también la dirección, que es la avenida Salaverde, 655, primer piso Jesús María, y el horario de atención, que pueden acercarse, desde 85M a 5PM. Eso sería todo y muchas gracias. Listo, perfecto. Gracias Armando por la presentación del servicio de teletrabajo. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Lidia Quispe, yo soy analista económico del Observatorio Socioeconómico Laboral y responsable del servicio de información del mercado de trabajo. Ahora les voy a compartir mi presentación. A ver, me comentan por favor si se logra visualizar. Sí. Sí, se ve. Listo, gracias. Bien, como les mencionaba, yo soy analista económico del Observatorio Socioeconómico Laboral Ocel de Lima Metropolitana, y el día de hoy quiero contarles en qué consiste este servicio y qué tipo de información ustedes pueden obtener de este servicio. Nosotros formamos parte de la red de observatorios socioeconómicos laborales a nivel nacional. Nosotros somos parte de los CEL, específicamente de Lima Metropolitana, es decir, vemos todos los indicadores con respecto a esta zona geográfica. Nosotros nos calificamos por ser una herramienta de producción, análisis y difusión de la situación socioeconómica laboral de Lima Metropolitana. En ese sentido, nuestros objetivos son, primero, realizar y difundir estudios socioeconómicos y laborales, entre ellos boletines, críticos, infografías, estudios de diagnóstico, poder absorber las demandas de información de los usuarios, los jóvenes, tanto jóvenes como público en general, y también empresas que requieren información de mercado de trabajo. Y poder establecer un sistema de difusión activo a través de las diferentes charlas que nosotros brindamos a diferentes instituciones. ¿Cómo ustedes nos pueden encontrar? Pueden dirigirse a la página principal del Ministerio de Trabajo en la sección de enlaces de interés, estadísticas, y luego en información de mercado de trabajo. Luego, ahí van a poder observar un cuadro que indica los observatorios regionales. Ahí van a seleccionar Lima Metropolitana, y van a poder tener acceso gratuito a los diferentes productos que nosotros publicamos cada mes. Por ejemplo, los boletines, los trípticos, las hipografías, los estudios de diagnóstico, como ya les había mencionado. Y estos estudios se enfocan en diferente población, ya sea para, por ejemplo, personas vulnerables, para adulto mayor, para jóvenes, cómo está el mercado laboral, para diferentes grupos de la población. También absorbemos tus dudas. En caso, por ejemplo, tú tienes algunas consultas sobre cuáles son las ocupaciones más demandadas, mejor remuneradas, el tema de los salarios promedios, según mi carrera, según mi profesión, también nos puedes consultar. Si también estás realizando algún estudio de investigación, ya sea para tu tesis, alguna investigación en particular, que requiere información del mercado de trabajo, pues nos puedes solicitar esta información, y nosotros, en base a la información disponible que manejamos, tanto la base del ENAO, como la base de planilla electrónica, podemos ayudarte a absorber esas consultas. ¿Qué datos nosotros brindamos? Por ejemplo, en cuanto a indicadores de la oferta de trabajo, el tema de, por ejemplo, cantidad de la población en la idea de trabajar, la población económicamente activa, inactiva, de la PEA, por ejemplo, la PEA ocupada, la PEA desocupada, y poder, entre estos indicadores de la oferta de trabajo, poder brindarles a ustedes esta información oficial del mercado de trabajo. En cuanto al tema de los salarios, por ejemplo, en la página Ponte en Carrera, este portal que ha sido elaborado entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación, ustedes pueden tener acceso a los ingresos promedio, mínimos y máximos, en cuanto a cada familia de carrera universitaria. Por ejemplo, acá vemos que los que han estudiado, por ejemplo, las carreras estadísticas, son las que tienen un salario promedio más alto, de 3.403 soles, un rango salarial entre 1.400 a 6.000 soles. Le sigue medicina, ingeniería de sistemas y cómputo, carreras de administración también, agronegocios, entre otros. Esta información está basada en la planilla electrónica 2020 y está publicada en este portal de Ponte en Carrera. En cuanto también a información de la demanda de empleo, nosotros nos basamos en la encuesta de demanda ocupacional. Esta última encuesta, por ejemplo, del 2021, se encuestaron a 11.852 empresas en Lima Metropolitana, de las cuales el 12,7% indicó que contrataría personal de carácter permanente adicional en este año 2021. ¿Y cuáles son, por ejemplo, las ocupaciones más requeridas para profesionales universitarios para este año? Tenemos analistas y desarrolladores de sistemas de información, 589, 356 ingenieros, 272 médicos, 229 especialistas en organización y administración, 203 técnicas en sistemas públicos y en ingeniería. También en cuanto a la remuneración promedio de las ocupaciones más requeridas para profesionales universitarios para este año, tenemos que la remuneración promedio de los ingenieros, por ejemplo, está en aproximadamente 6.163 soles, analistas y desarrolladores de sistemas de información, con salario promedio de 5.210 soles, especialistas en organización y administración, con salario promedio de 4.520 soles, entre otros. También en temas de las carreras más demandadas, también se encuentra en este informe, por ejemplo, acá vemos que se van a requerir a 1.373 profesionales con la carrera de administración de empresas, 974 profesionales con la carrera de ingeniería de sistemas y cómputo, 856 profesionales en ingeniería industrial, entre otros, economía, le siguen en contabilidad y finanzas, ingeniería civil, medicina, estadística, ingeniería electrónica y mecánica también. También en cuanto a cursos de capacitación más solicitados, tenemos los que están relacionados al tema de seguridad y salud en el trabajo, al tema de ventas, marketing, el tema de manejo también de software, todo lo que es tecnología también. Entonces, si ustedes, por ejemplo, quieren mayor información y quieren consultar sobre estos indicadores, pueden escribirme a este correo, o se yo abajo, lm arroba trabajo punto web punto p, y yo gustosa de poder ayudarlos en lo que ustedes necesiten. Ahora, también recordarles que también tenemos diversos servicios dentro del centro de empleo, que están a su disposición. Ahora les voy a mostrar brevemente, cómo ustedes pueden obtener la información del Observatorio Socioeconómico Laboral a través de la página web. Voy a dejarme compartir mi IPPT para poder mostrarles. mostrarles. A ver, un momento, por favor. El correo es oc-lm arroba trabajo punto do punto p. A ver, vuelvo a compartir mi pantalla. Estamos acá en el buscador. Nosotros vamos a MTP, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. En la primera opción, vamos a darle clic. Acá estamos en la página oficial. Nos dirigimos en la parte inferior, donde indica enlaces de interés. Aquí en esta sección, en la sección de estadísticas, información del mercado de trabajo, le vamos a darle clic. ¿No? Y en la parte de abajo, están lo que es los observatorios regionales. Le damos clic en el ícono y nos va a derivar a una, a un mapa. Aquí seleccionamos el Lima Metropolitana. Y les va a redirigir pues a la página de los CEL de Lima Metropolitana. Aquí damos clic en Publicaciones o CEL. Y acá están publicados pues los diferentes artículos sobre información del mercado de trabajo. ¿No? Por ejemplo, las infografías. ¿No? Sobre, por ejemplo, situaciones de los jóvenes mini en Lima Metropolitana. ¿No? En 2019. Por ejemplo, acá tenemos otra infografía sobre los principales resultados de la encuesta de demanda ocupacional 2021. ¿No? Entre otros. Y acá ustedes también pueden descargar boletines, crípticos, ¿no? Sobre temas de la variación del empleo en Lima Metropolitana. ¿No? En cuanto al tema de también la página de Ponte en Carrera, también les voy a proporcionar información. Vamos a ponteencarrera.p ¿Sí? Para que ustedes puedan tener una guía más o menos de cuánto es lo que uno, según su carrera, pues le correspondería recibir, ¿no? El salario. Porque, por ejemplo, hay personas que van a entrevistas, ¿no? Y a veces te preguntan cuál es su expectativa salarial y a veces uno no sabe qué responder, ¿no? Entonces, si tienes esa información, te puede ayudar como guía, ¿no? Para poder dar un número aproximado, ¿no? Acá, por ejemplo, en el menú, vamos a seleccionar cómo va el empleo. ¿Sí? Y esperamos descargue. Y aquí les va a aparecer el Excel, ¿no? En la página con los salarios promedio, ¿no? Y los rangos salariales según la familia de carrera universitaria. Tanto para jóvenes profesionales universitarios como para profesionales técnicos, ¿no? Si de repente también ustedes tienen algún amigo, algún familiar que ustedes puedan pasar la voz también, ¿no? Sería bueno que lo comenten, ¿no? Y esta información, pues, es en base a Planilla Electrónica 2020 y a la base del MINEDU de Padrón de Regresados 2017 a 2019, ¿no? Entonces, esta información y también recordarles que tenemos lo que son los servicios virtuales del Ministerio de Trabajo. ¿No? Ustedes pueden ir a servicios virtuales MTP, ¿no? Ustedes buscan en el buscador, ponen servicios virtuales MTP y la primera opción les va a salir la página donde ustedes pueden acceder al enlace. Aquí en el segundo párrafo indica serviciosvirtuales.trabajo.gov.pe y aquí ustedes pueden sacar su cita en línea, ¿no? Seleccionan en sede, sede virtual Lima Metropolitana, en el servicio seleccionarán información de mercado de trabajo, aquí les da una breve información sobre el servicio, en el consenso del servicio, le dan clic en aceptar y luego seleccionan el horario de su preferencia. ¿No? Completan con su DNI, su número de teléfono, correo electrónico, aceptan los términos y pueden dar aquí en reservar cita para que luego un consultor de empleo les envíe a su correo, ¿no? La guía de usuario sobre, con respecto a todos los procedimientos que ustedes deben de seguir para poder enlazarse, ¿no? Con esta reunión, esta cita en línea con un consultor de empleo que les va a ayudar pues a poder absorber también sus dudas, ¿no? Ya sea por el correo que les mencioné o c-lm-trabajo.gob.pe como también por este canal, ¿no? A través de la página de servicios virtuales LMTP, nosotros podemos venderle la atención a ustedes, ¿no? Y recuerden que aquí también tenemos diferentes servicios, todos los servicios del Ministerio de Trabajo están aquí. Por ejemplo, acá tenemos servicio de asesoría para la búsqueda de empleo, ¿no? Para que te ayuden a mejorar, por ejemplo, tu CV, cómo prepararte para una entrevista. También tenemos consultas al empleador y al trabajador y empleador, ¿no? Si por ejemplo tienes alguna, algún inconveniente, ¿no? En tu empresa donde trabajas, ¿no? Y quieres realizar alguna consulta, aquí también te pueden ayudar los especialistas legales, ¿no? Temas también de orientación para el emprendimiento, entre otros. Acá también está el servicio de mi compañero, ¿no? El Trabajo. Entonces, eso básicamente y bueno, quedo atenta a cualquier consulta que ustedes tengan. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por su tiempo. Asimismo, si desean acceder a la grabación de este webinar, pueden tenerlo mediante la siguiente encuesta que les voy a enviar para saber qué otros temas desearían y si tienen alguna consulta lo escriben en el chat. Igualmente, damos gracias al tiempo de los ponentes que ha sido información de mucho agrado por muchos de nosotros y eso sería todo.